Bueno muchachos, bienvenidos a mi nuevo video Bueno, les voy a decir la verdad Este video fue super improvisado Y no me van a creer lo que me pasó ¿Pues que te pasó? Como ustedes saben por mis videos anteriores En marzo vendí mi setup de 2020 Si, ahora me armé un setup De hecho, ahora les voy a mostrar Está justo detrás de la cámara Bueno muchachos, y esto Esto es lo que tenía en venda, si 3060 Ryzen 7 Impecable Muchachos, un nuevo setup en los que dije ¿Por qué no me la vendo? Y después me armó otra setup más Y eso es lo que me pasó Durante la venda Oh, me está rechazando Me está rechazando Me dice Arturo, cuéntame Pero te estoy Llamando Me dice, ¿qué necesitas? Me dice que la liberó los fondos Me voy a una isla de caimanes a guardar esos fondos Uy, es que me da tanta radio Que existe esa gente Y bueno, y obviamente Hay mucha gente que cae Entonces, le voy a dar muchos, muchos consejos Y explicar cómo Más o menos por cosas obvias Darse cuenta Que es una estafa, ¿sí? Así que empecemos Bueno, siempre cuando quiero vender algo Vendo en Mercado Libre O en Yapo O también en Facebook Market, ¿sí? Bueno, eso me pasó por Mercado Libre Que es primera vez Porque antes había escuchado Que había como estafas Que te depositan un sobre vacío Y después en tu cuenta de banco O banco de estado O banco de estado te aparece Como que Dinero Pero dice No disponible, ¿sí? Porque el estafador Te deposita un sobre En blanco Sin nada Entonces el banco Tarda dos días Para verificar, ¿sí? Mientras que está verificando Te muestra La plata en tu cuenta Pero dice Que no está disponible Entonces mucha gente Cae Pero esto es lo que Me querían hacer a mí O lo que se creen A ver Bueno, este es el número ¿Sí? Y esa es la conversación Que tuve con esta persona ¿Sí? Varias veces Porque obviamente Yo sé que Mercado Libre Cobra 8% De todas las ventas ¿Sí? Bueno, al principio Obviamente yo no sabía Si era una estafadora O estafador O qué pasa Pero bueno Lo primero que me pareció Súper raro Es cuando me pregunta Todo sobre el computador O ta 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 Y una vez me pregunta Oye ¿Y cómo es la publicación? ¿Qué publicación es? Alguien me puede responder Si una persona Está comprando algo Por 2 millones Y no te acuerdas ¿Qué publicación? Debe ser millonaria Para comprar O millonario Para comprar computadores Pero así De 2 millones Como si nada Y no acortarse De la publicación Entonces ya después De ese Ya dije Ay Hay algo sospechoso ¿Sí? Y segundo Yo obviamente Sé cómo funciona El Mercado Libre Y esa persona me dice Que solamente me cobran 12 mil Rarísimo ¿No? Rarísimo Esa persona me está perdiendo Me está haciendo perder tiempo Entonces yo también Voy a hacer perder el tiempo De esa persona Generalmente Esa gente Como que se hacen pasar De tontos Como que no conocen De la computador Entonces como que De esta forma Tratan de dar confianza Pero bueno Mira Ya había 2 momentos No conoce la publicación Y segundo Que me está diciendo De que Mercado Libre No cobra nada ¿Sí? Así que bueno Y lo más chistoso Que me ha llegado Entonces Después de que hablamos Que sí coincidimos Listo Yo obviamente Estoy actuando Algo como de actor Como que sí Le voy a vender Y de repente Me llegan 3 mensajes A mi Gmail Del equipo de Mercado Libre Bueno Vemos ¿Qué pasa con esos mails? Primer error De ese mail Porque Las imágenes Están adjuntadas ¿Sí? Porque ahí se nota Ahí acabo de mostrar Que esto se nota Entonces en Mercado Libre Es como Tan pobre Tan pobre Tan pobre Pobre Que va a adjuntar Una imagen así nomás Y segundo Ustedes siempre Siempre Tienen que verificar De donde llega el mail ¿Cómo es? El Mercado Libre Ahora usa Gmail Tan pobre va a ser Tanto que le pegó La crisis Que ahora ya no No tiene su propio servidor Para usar Arroba Mercado Libre ¿Qué onda? Entonces ya con Esos errores Ya es como Ya era Bueno Pero bueno Seguí la onda Dije que sí Obviamente Me la comí La trampa Etcétera Etcétera Y lo más chistoso Fue que Después la persona Me hablaba Me hablaba Me hablaba Y al final Lo que nosotros Digamos De que la persona Supuestamente Me manda un auto Y ojo Yo Debería Armar Desarmar La computadora Bajar Le pregunto Quien es la persona Que va a recibir No me lo dice Patente No me lo dice Es como sospechoso Hay que ser tan pelotudo Para entregar La computadora A una persona Desconocida En un auto X Etcétera Y el otro Y el otro Que ya me parecía sospechoso Es como raro Bueno y obviamente Ahí ustedes ven Y disfruten Disfruten Lo que estoy mostrando Ahí está Para obviamente Para apoyar Un poquito A esa persona Si Esta persona Me hizo perder 100 puntos Y yo también Le hice perder No sé por lo menos 5 lucas La plata Que hizo pagar Porque puso Una dirección X Pum Porque igual Yo le dije Que vivo En Santiago Centro Entonces entré en Google Busqué una dirección Pum Y listo Y lo más chistoso Que esa persona Me escribió ¿Dónde duermes? Oh Loco ¿Cómo me pone eso? Y eso es lo que le respondo El niño de Oxxo Bueno así que muchachos Espero que disfrutaran Porque la verdad Es que a mí me carga Me carga Es la gente Que quiere estafar ¿Por qué no van a trabajar? ¿Por qué no inventan negocios? Porque tratan de estafar Me puse a averiguar En el Google Y generalmente Son gente Que está en la cárcel Que tiene un teléfono Entonces tratan de estafar ¿Sí? Todo Toda esta estafa Funciona En que la gente cae ¿Sí? Porque no te dicen nada No te amenazan No, no, no Solamente te cuenten Te cuenten A ver si la persona Cae o no cae Así que estén atentos ¿Qué otras cosas? Lo más importante Cuando tú estás vendiendo algo Siempre trata de Pedir una transferencia ¿Sí? Si es con transferencia Ya es posible Es muy difícil Es muy difícil Que te estafen Porque siempre es como Con depósitos Si te pueden estafar Con cheque También te pueden estafar Así que tratan de No sé Tener las cosas La cabeza fría ¿Sí? Y fría y calculadora Para que no te estafen ¿Sí? Obviamente acá dejo Este para afonar El número Me imagino Que todavía siguen usando Porque hasta el día de hoy Sí me marca Que hay gente Que se ha conectado Con este número ¿Sí? Así que Bueno gente Espero que disfrutaron ¿Sí? Bueno Obviamente Si sé de alguna otra estafa Les voy a contar Para que ustedes No caigan ¿Sí? No caigan Porque Es tan mal Es tan mal Es tan mal Que la gente caiga Porque tú trabajas Yo trabajo Toda la gente trabaja Se compra sus cositas Etcétera Pero existe gente Que no entiende eso Entonces Hay que fumarlos Hay que fumarlos Y dale 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 Bueno Espero que te gustó Y te envío Todas las mejores energías Para que nunca te estafen Para que te vaya Súper 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 Bien Y si quieres Deja el like Y comenta Un abrazo Te grande Bueno Y el otro momento Más importante Es muy chistoso Que me llamaron Y me colgaron Sí Bueno Justamente Gente Estaba enfermo Por eso salgo En este video Medio hecha mierda Hola ¿Me escuchas? Hola Bueno Recién me llamaron Me dice No Arturo Lo siento Voy a dar el bocurado Mi jefe Solo me hizo el gran favor Por favor Esté atento Arturo No te escucho ¿Cómo que no me escuchas? Yo sí te escuchaba Pero porque estaba enfermo Ahora ya Ya me recuperé Por eso estoy haciendo el video Pero me llaman Y me cortan Sí Entonces Es como raro Sí Primero La persona que compra Siempre va a querer Verificar Y ir personalmente Es obvio Sí Nadie va a mandar Pagarte dos millones De la nada Y encima Te lo liberan fondo Como si fuera ¿Cómo? Que Dios Te liberan fondo En cinco minutos Rarísimos Sí Entonces